¡TATU! ¡TATATU! ¡PALPALO ESETO PUSBÚ! ¡TATU! ¡TATATU! ¡Hola! Bienvenidos a RobertBC y hoy os traigo el próximo evento de este fin de semana así que ya sabéis apoyar muchísimo este vídeo dejar un buen like, suscribiros al canal sobre todo no te olvides de comentar que te parece este evento bueno cracks pues el evento que se viene este fin de semana lo estáis viendo aquí en la pantalla no es el mejor, no es el más esperado no es el que más ganas tenemos de él sí que a algunas personas les sirve pero a otras no o sea eso es lo malo del evento que mucha gente no lo va a poder aprovechar o sea depende de las monedas que tengáis si tenéis muchas monedas obviamente os conviene este evento pero si tenéis pocas monedas no os conviene mucho este evento ¿de qué se trata el evento? de los amistosos extremos ¿de qué trata esto? pues vamos a explicarlo poco a poco para que lo entendáis y que obviamente sepáis qué hacer con el evento y qué recomendaciones os doy bien papu sabéis que aquí en la sección de entrenamiento tenemos aquí los amistosos y de esto va este evento chicos es muy simple vosotros sabéis que a la hora de jugar un amistoso o lo que sea hay varios jugadores 2, 3, 4 depende no sé cómo va exactamente pero 2, 3 o 4 jugadores aumentan obviamente su entrenamiento los amistosos ya lo he dicho muchas veces sirven para mejorar a los jugadores incluso ellos mismos te lo dicen o SM te lo dice no sirve para probar tácticas en sí podéis hacerlo y puede que funcione puede que no pero yo no recomiendo que probéis muchas tácticas en los amistosos porque no reflejan algo real o sea no te reflejan a lo mejor puedes perder 5-0 un amistoso y luego ganarle a rival en partido oficial 5-0 así que no os guiéis mucho sobre qué os dicen los amistosos en cuanto a tácticas si os funciona o si no os funciona o sea eso es muy raro es muy random y no lo recomiendo mucho si queréis probar obviamente tácticas pues obviamente para probar tácticas durante una temporada entera pues va probando o con equipo nuevo lo que sea hasta ahí sí que os lo recomiendo pero bueno chicos los amistosos solo sirven para mejorar los jugadores de hecho vamos a jugar ahora un amistoso vais a ver ahora un amistoso tal y como funciona vamos aquí un amistoso obviamente al amistoso cada amistoso te cuesta 4 monedas por eso digo que no conviene tanto ganamos aquí 5-1 y vemos que dos jugadores en este caso progresión de entrenamiento tenemos a Boadu y a Díaz que la verdad pues fijaros Boadu ha subido un 40% y Díaz ha subido un 24% o sea es como un entrenamiento rápido y exprés y esto la verdad que lo usa muchísima gente la verdad que pues es una forma de aumentar la media de tus jugadores y la verdad que sirve bastante en este caso fijaros que con Boadu hemos aumentado un 40% si jugamos otro puede ser que Boadu pues otra vez lo haga de nuevo y otra vez 40% y así y así y así y te gastas las monedas solamente en entrenar a los jugadores es una cosa que puede funcionar y que la verdad pues oye no está nada mal y tampoco se puede decir cosas malas sobre eso que es lo que pasa con este evento chicos pues con este evento la barra de Boadu pues ya no subiría el 40% sino que subiría muchísimo más es un entrenamiento extremo debido a los amistosos entonces tú vas a jugar un amistoso y a lo mejor 2, 3, 4 jugadores aumentan su progresión bastante o sea no lo normal que es esto 40% 24% sino que mucho más o sea en vez de Boadu que tiene un 40% seguramente pues llegará a 60% 70% o incluso 80% porque no o sea la verdad que conviene a la gente que si tiene monedas pero a la gente que no tiene monedas pues obviamente no le conviene jugar amistosos ya que necesita ese dinero para fichar jugadores o lo que sea sobre monedas dobles a lo mejor me lo preguntaréis si hay monedas dobles o no en este evento no creo que haya nada de monedas dobles ni de anuncios ni nada de eso o sea me parece que solo va a haber esto ojalá que a lo mejor OSM nos ponga lo de monedas dobles o lo que sea porque no siempre lo aceptamos está bastante bien bien pero no creo que para este evento si lo pongan incluso para el próximo evento yo creo que si lo van a poner de la semana que viene así que de momento pues yo creo que solo vamos a tener este evento sin el evento de monedas dobles así que yo creo que va a ser un evento normalito tampoco es el mejor porque no lo puede aprovechar todo el mundo pero es lo que hay y bueno cracks este ha sido el vídeo solamente para informaros sobre el próximo evento de este fin de semana espero que bueno que los que podáis lo aprovechéis muchísimo que lo disfrutéis y ya sabéis dejar un buen like suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo chao cracks chao chao ¡Suscríbete al canal!